Hey Chile, en tu voto está el futuro. Este 19 de diciembre, atrévete por el futuro de Chile. Menos comunismo, más progreso, menos retroceso, más crecimiento, menos estancamiento. Son menos impuestos, achicar el Estado, atraer inversión, generar más trabajo. Más futuro con José Antonio Kass. Vota Kass, vota 2, vota Kass. Chile, futuro con José Antonio Kass. Todo Chile, vota 2, vota Kass. Atrévete, Chile con José Antonio Kass. Los atrevidos, los atrevidos. Hacia el futuro con José Antonio Kass. Todo Chile, vota 2, vota Kass. Más futuro con José Antonio Kass. Todo Chile con las palmas arriba. Chile, futuro con José Antonio Kass. Vota 2, vota Kass, vota 2. Atrévete, Chile con José Antonio Kass. Mi mamá vota Kass. Hacia el futuro con José Antonio Kass. Yo también voto Kass.